Mi coronel, ¿y cuántos comparendos de tránsito se han hecho en el área metropolitana de Pereira en motos y vehículos? En este momento en la Policía Metropolitana de Pereira ya vamos a alcanzar los 600 comparendos a motos y vehículos que han sido objeto de control y que no están en las excepciones del decreto presidencial. En ese sentido seguimos haciendo los controles. De igual manera se han inmovilizado ya más de 90 vehículos, entre vehículos y motos, en esta zona del país. Establecimientos comerciales, ¿cuántos se han sellado por incumplir las normas, las medidas? Hemos sellado ya cuatro establecimientos en el área metropolitana. Los controles han sido demasiados. Vamos ya en este momento superando los 4.500 comparendos al Código Nacional de Convivencia y hay que recordar que la multa que debe pagar un ciudadano por un comparendo de estos puede oscilar entre los 930 mil a un millón de pesos. Como que no es suficiente, quédense en casa, por favor. Esta epidemia está acabando con la salud de muchos de los seres humanos. Quédense en casa. Sí, la recomendación es definitivamente que cumpla el pico y cédula, que son las medidas administrativas de las alcaldías locales. De igual manera pues que una sola persona salga por casa a hacer sus respectivas compras y que cuando estemos haciendo algún desplazamiento en vehículo, solamente vaya una persona en vehículo o moto. De todas maneras haremos los controles y allí pues no tendremos ninguna consideración con la persona que esté infringiendo la norma. Nos toca aplicarla y si es necesario debemos capturarlo. En este momento ya en Pereira registramos nueve capturas que han sido puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por violación a la medida sanitaria. Entre motociclistas y vehículos, ¿cuántos han sido inmovilizados en el área metropolitana? Bueno, en este momento ya superamos los 90 entre motos y vehículos. Los controles son diarios, en este momento ya debemos tener un número superior a este porque los 10 puestos de control que tenemos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad siguen haciendo su trabajo, muchos de ellos con el apoyo de tránsito municipal para de una vez ejecutar el comparendo. Y en las vías nacionales, terciarias y secundarias también seguimos haciendo el control. Amigos televidentes, JJ Velázquez, mi coronel Luis Fernando Muñoz, su comandante de la Policía del Área Metropolitana de Pereira.